muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo para el canal como hemos comentado vamos a aprender un poco más sobre trading view porque sí que es cierto que hace unos meses hicimos un vídeo sobre trading view sobre lo más esencial que os lo voy a recomendar con una tarjetita por aquí arriba pero sí que es cierto que creo que ha pasado bastante tiempo y os puedo informar sobre más cosas que a lo mejor antes no estaba utilizando entonces en este vídeo vamos a hablar sobre todas las funciones que al día de hoy estoy utilizando y que también son bastante bastante completas entonces antes de empezar estoy con mi cuenta os voy a decir que existen varios planes en trading view en este caso el básico es el que muchos de vosotros tenéis cuando os registráis pero tenéis muy poca cosa en este caso yo compré luego el pro y finalmente me compré el pro plus porque cuando te dedicas al trading es algo que vas a necesitar sí o sí a no ser que tengas un broker que puedas analizar los gráficos con más pantallas más temporalidades pues que en este caso nos va a interesar tener el pro plus porque yo también puedo poner cuatro gráficos en la pantalla y esto a mí la verdad es que me facilita bastante el trabajo a la hora de analizar entonces vamos a empezar un poco por lo que será la página principal vamos a ir muy rápidamente pero esto de aquí realmente si queréis dedicaros al trading yo esto no lo he mirado en mi vida o sea puedes ver un poco en este caso las encuestas de las elecciones americanas puedes ver algunas ideas más populares pero realmente aquí hay muy poca cosa no nos interesa porque tú lo que quieres hacer es un análisis no ponerte a ver ideas de personas que no conoces porque al final si tú que por ejemplo ves que esta persona está haciendo que el bitcoin hay que comprarlo pero es que luego otra persona te dice que hay que venderlo entras en un conflicto emocional que no vas a salir entonces no te va a interesar lo que tienes que hacer es ni más ni menos que irte a los gráficos en este caso ya estáis viendo que yo tengo aquí mis gráficos vamos a irnos al outcat más que nada porque tengo todo un pelín más limpio y cabe destacar que en este caso tengo tres gráficos pero podría poner incluso cuatro gráficos porque en este caso me lo permite la cuenta y lo veríamos de tal forma que sería algo así en este caso voy a poner aquí el outcat y bueno pues lo bueno de el trading view es que es una plataforma que aparte de analizar los gráficos nos permite sacar mucha más información se puede exprimir muchísimo e igualmente voy a poner aquí tres gráficos más que nada porque me voy a entender un poco yo mejor pero bueno en este caso lo más importante que vamos a utilizar aquí tenemos el par aquí podemos escribir el par que queramos que lo que va a hacer es buscarlo y directamente nos va a poner aquí en los gráficos entonces algo que es interesante y que poca gente a lo mejor conoce conoce es que cuando pones tú un par te salen diferentes brokers estáis viendo que tenemos el outcat con el fxcm también tenemos el outcat con oanda tenemos el outcat con el forex etcétera etcétera entonces la gran duda es cuál de todos voy a poner pues en este caso te recomiendo que pongas el idc porque es como el indicador de la media de todos los brokers entonces cuando clicas este yo no lo tengo porque me da pereza y también porque utilizo un broker que se asemeja bastante a oanda pero si estás empezando y quieres saber realmente el precio más exacto te voy a recomendar el idc más que nada porque es la media de todos los brokers entonces no tienes ningún susto entonces aquí básicamente tú le das y ya se seleccionaría en la pantalla para que también se te guarde en la lista en este caso yo tengo varias listas como estás viendo aunque lo tenga en inglés el orden es el mismo pero aquí tenemos para crear una nueva lista para hacer una copia para renombrar en este caso he puesto forex podríamos poner criptomonedas también tenemos para importar listas exportar listas y también limpiar la lista clicaríamos aquí y perderíamos toda la lista que tenemos no lo voy a hacer obviamente y luego también tendríamos aquí las listas que hemos creado en este caso tenemos forex pero si me quiero ir por ejemplo a sectores podemos clicar a sectores y podemos ver todos los sectores que tengo por ejemplo tecnología que es el que más reviso tendríamos pues ni más ni menos que shopify que es una de las empresas que ya sabéis que bueno pues yo trabajo porque hago dropshipping también pero tenemos muchas muchas empresas que son súper interesantes y si nos vamos directamente a equities aquí lo tendríamos todo porque tendríamos shopify tendríamos spotify tendríamos también zoom y también tendríamos el slack entonces al final esto nos permite tener como una diversificación de las cosas que queremos revisar yo por ejemplo si me pongo a revisar forex tengo todos los pares de forex también tengo los índices y también luego tengo los pares exóticos de euro y también tengo los pares exóticos de dólar esto sería la watchlist lo que te permite también la watchlist es que tú por ejemplo si el outcat en este caso pinta muy bien pinta también que puede existir una posible entrada en el mercado yo lo que voy a hacer por ejemplo es darle a outcat y puedo clicar en esta pestañita y puedo categorizar por ejemplo que los rojos sean trades que puedan aparecer en las próximas 24 horas luego puedo poner que el verde sea trades que a lo mejor no están tan desarrollados pero son interesantes el lila lo puedo utilizar como trades que estoy en activo es decir que estoy dentro de la operación y el azul pueden ser por ejemplo trades que van a largo plazo entonces al final cada uno se lo va a organizar como quiera y en este caso ya está siendo que tengo primary watchlist que es como la lista principal y luego también tenemos la secondary watchlist que sería como la lista secundaria y son los trades que aún le faltan un poco más de desarrollo como estaba comentando entonces esto estoy contando porque es una forma de familiarizarse con el trading view y a la vez también de ser un poco más organizados en este caso yo tengo como está siendo todas las listas y luego también de todas las listas voy a seleccionar aquellas cosas que me interesen para la primary watchlist y también la secondary watchlist en este caso tengo bastantes porque estamos también en este caso a fin de semana y ya he preparado la watchlist para la próxima semana y la verdad es que pinta bastante bien entonces lo que quería deciros es que trading view tiene muchas herramientas al final cada uno va a utilizar las que quiere pero yo creo que hay que intentar simplificar todo al máximo porque como más indicadores tengas según tu estrategia obviamente pero como más información tengas en pantalla es como peor porque al final te vas a perder vas a distraer y esto es lo que queremos evitar y esta forma lo podemos conseguir entonces vamos a hacer un poco una explicación de las herramientas que estoy utilizando pero en este caso vamos a seleccionar este gráfico porque voy a seleccionar los gráficos como estáis viendo se pone el marco de color azul vamos a seleccionar el de 4 horas y vamos a darle a esta parte de aquí abajo vamos a darle al lado de auto y vais a ver que tenemos el gráfico bueno más grande lo podemos ver mucho más claro todo y a partir de aquí ya podemos empezar a hacer un poco todo nuestro análisis entonces que podemos extraer aquí con nuestras herramientas que tenemos ahora mismo en la barra pues tenemos básicamente la línea la línea es unir puntos sirve para marcar tendencias resistencias podemos marcar por ejemplo esta de aquí me lo estoy inventando un poco pero la cuestión es que nos sirve para unir los extremos del mercado para sacar zonas de soporte y resistencias importantes en este caso también tenemos las horizontales como estáis viendo esto es una major zone porque aquí normalmente el precio ha rebotado estáis viendo que aquí tenemos muchos rebotes muchos rebotes tenemos rebote con una mecha bastante bastante exagerada también tenemos rebote por aquí incluso creo que rompió la zona bueno se mantuvo ahí más o menos aquí rebotó bastante zona de bastante soporte y como estáis viendo finalmente aquí rompió con mucha fuerza hizo el retest justamente en la misma zona y ya bajó y rebotando en la media móvil o sea realmente es interesante utilizar las zonas de soporte mucha gente creo que incluso cuando empieza con el trading utiliza solamente trendlines que serían líneas de tendencia y de soporte y resistencia y me parece un trading súper válido siempre cuando estéis empezando ¿vale? luego también tenemos Fibonacci tenemos también la extensión de Fibonacci ya sabéis que Fibonacci lo que hace es básicamente calcular el pullback es decir si por ejemplo esto es un impulso esto de aquí es un impulso y esto es la corrección para seguir bajando porque ya sabéis que el mercado funciona sube baja sube baja sube baja pero al final la tendencia es hacia arriba o hacia abajo en este caso lo que nos va a interesar a nosotros es siempre encontrar los pullbacks que se vean de forma clara en este caso estáis viendo que viene el pullback o sea empieza el impulso en una zona importante porque es una zona de rebote en este caso sería una resistencia pues lo que vamos a ver es como el precio se impulsa y crea el pullback entonces con Fibonacci lo que hacemos es coger la herramienta y vamos a coger aquí el pullback desde arriba lo pondremos aquí justamente en el retroceso donde empieza ya el pullback y entonces lo que vamos a hacer es empezar cogiendo la herramienta pondremos aquí el inicio del impulso hasta aquí y finalmente el pullback vais a ver que coincide con el 0.75 en este caso pues cuando rebota por aquí ya podemos ver que lo normal es que llegue a 0.75, 0.618, 0.5 al final esto es un tercio, esto es la mitad y esto son dos tercios o sea al final los pullbacks siempre suelen ser por esas zonas entonces al final el Fibonacci lo que hace es calcular el recorrido de ese pullback y finalmente la extensión nos permite calcular hacia donde va a ir ese impulso en este caso si lo ponemos lo más probable fuese uno, luego tenemos uno con dos de dos tenemos uno, dos, siete, dos, tenemos uno, seis, dieciocho y al final es básicamente casi lo mismo pero bueno son herramientas que se utilizan bastante sobre todo el Fibonacci y luego también tenemos las flechas, en este caso si queremos ver que esto va a ir hacia abajo lo ponemos así y nos permite de forma clara y rápida pues ver que el gráfico va a ir hacia abajo luego también tenemos los textos, esto es interesante porque podemos clicar directamente el texto aquí vamos a dejarlo y podemos poner en este caso tendencia bla 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 tendencia bla 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 lo ponemos y esto lo podemos poner justamente por aquí porque si queremos añadir información y no poner en este caso un bocadillo porque esto lo que hace es poner esto ¿vale? y en este caso ponemos trendline, estoy poniendo palabras tontas pero bueno la cuestión es que esto nos permite ubicar donde queremos enviar esta información por ejemplo en esta zona de aquí nos permite segmentar un poco este texto pero en este caso cuando podemos tendencia la podemos poner donde queramos la podemos poner aquí, la podemos poner aquí arriba, aquí abajo, etcétera, etcétera igualmente las dos son igual de válidas, cada uno va a utilizar la que quiera pero son manías al final y luego también tenemos las flechas, esto está bien porque por ejemplo si quiero saber rápidamente donde entré en un momento de una operación en este caso, si por ejemplo entré en gráfico de 5 minutos pues aquí pongo lo que sería este indicador y entonces yo sé que aquí hay una entrada o sea, esto ahora mismo es gráfico de 4 horas pero tenéis que entender, que la lío, espera que esto de aquí, esta vela de aquí alcista, aquí son 4 horas de tiempo pero estos son velas de 5 minutos y en este caso habrían muchas más o sea, podéis hacer números, entonces yo si por ejemplo quiero saber si aquí había una entrada pues pongo una flechita, ya puedo ver o puedo intuir que aquí hay una entrada sea en un gráfico de una hora, de 15 minutos, de 5 pero que hay una entrada entonces esto me lo permite recordar ¿vale? de alguna forma luego también tenemos las ondas de Elliot, en este caso tenemos por ejemplo lo más conocido que sería el primer impulso, lo podemos pillar aquí primer impulso, segundo, tercero, vamos a pillarlo aquí ¿vale? primer impulso, vamos a seleccionarlo aquí esto sirve para más o menos entender el mercado, literalmente primer impulso, pullback, impulso, pullback y aquí tendríamos ya el tercer impulso son 3 impulsos, 2 pullbacks normalmente el mercado funciona así, por tendencias, por impulsos, por pullbacks en este caso las ondas de Elliot lo que hacen es explicar esto que siempre van a haber 3 impulsos y 2 pullbacks luego ya la tendencia se finaliza, existe un patrón de ABC que es ABC y vuelve a seguir la tendencia son conceptos un poco más elaborados pero también si estás viendo este vídeo imagino que ya vas un poco más avanzado y si hay algo que te suena un poco chino lo que te voy a recomendar es que te informes sea con mi canal, sea con Wikipedia, sea con Youtube porque al final son conceptos que vas a intentar ya tener en tu cabeza porque si no, no vas a avanzar con tu carrera de trading ¿vale? y ya finalmente también tenemos, como no, las entradas en este caso si vamos a operar en corto pues lo que vamos a hacer es poner la entrada justamente aquí me lo voy a inventar y vamos a poner el target por ejemplo en esta zona de mínimos ahí está y ahí tendríamos la entrada en este caso aquí podríamos ver que si el precio finalmente se cumpliera podríamos conseguir un 2,22 de rentabilidad en este caso de Risk Reward así que bueno, no está del todo mal creo que hemos comentado un poco todo luego tenemos también el pincel que me permite pues por ejemplo estoy en llamada con AgurAlumno con quien sea pues aquí puedes seleccionar directamente pues esto lo que tienes que fijar esto de aquí te tienes que fijar también pero al final es muy cómodo y también tenemos las líneas verticales si por ejemplo queremos separar lo que sería un mes de otro mes pues aquí estamos al 24, 25, 28, 31 ahí está pues justamente aquí ponemos la flecha y así sabremos en este caso no se ve mucho porque la puse muy delgada pero aquí tendríamos la flecha y luego igualmente la podemos personalizar en este caso puedes poner el texto o sea puedes poner esto que sea de color blanco y también que sea mucho más en este caso le damos a OK y vais a ver como la línea en este caso pues ya se ve mucho más que antes no se veía nada y esto nos permite pues entender que a partir por ejemplo de septiembre pues el precio no ha hecho más que bajar y bajar y bajar y podemos sacar conclusiones etcétera, etcétera y aquí lo que hemos comentado el tema del bocadillo cada uno lo va a utilizar como quiera el texto o el bocadillo pero bueno más o menos hemos comentado casi todo lo más esencial del trading view más que nada porque esto de aquí ya lo comentamos en el anterior vídeo también comentamos toda la información que nos aparece aquí que no la queremos conocer también tenemos aquí todas las herramientas los tiempos, las alertas, etcétera etcétera pero en este vídeo que quería comentar era un poco las herramientas que al día de hoy estaba utilizando y también las herramientas que estaba utilizando en este sentido para analizarte un poco la watchlist la lista de seguimiento poner las etiquetas etcétera, etcétera porque creo que es algo súper súper cómodo así que bueno familia dejaremos el vídeo por aquí como siempre os agradezco que dejéis un buen like también suscribiros y nos vemos pronto por el canal chao, chao 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 ¡Gracias!